Gracias, señor obispo. 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 Gracias. 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 La verdad era una persona que se estaba sin pecado original, una persona que era toda bondad, toda convic cuff, toda caridad, el testimonio no tenía con su�만o, la contesta. en Nuestra Madre la Virgen, una criatura excepcional. Ahí en Italia, donde vivo desde hace bastantes años, aunque vengo aquí bastante de todo lo que puedo, porque tengo mi familia, mi hermana, tíos y tantos primos, en Italia hay un poeta que conocéis todos, que es Dante Alighieri, que escribió hace mucho tiempo, en el siglo XIII, se escribió una extraordinaria obra, La Divina Comedia, y hay un canto, el último canto, La Divina Comedia es un pasaje ideal, donde va pasando Dante Alighieri del infierno, va pasando por el purgatorio y llega al paraíso. Y en el último canto, el canto 33 del paraíso, él quiere ver a Dios, quiere el poeta, quiere ver a Dios, y no sabe cómo hacer para impedir la intercesión y conseguir ver algo a Dios, y le dice a San Bernardo de Edith Claraval, que es el doctor Meliflo, que ha cantado a la Virgen, que ha dicho cosas estupendas de la Virgen, le dice, hombre, hazme tú de intercesor, dile a la Virgen que me enchufe y que me haga, por lo menos, verle un momento a Dios Todopoderoso. Y efectivamente, el canto 33 comienza con un canto de alabanza de San Bernardo dirigido a la Virgen, que es extraordinario, que habla del día de hoy. Y que, en italiano, en italiano es más bonito, es un italiano más antiguo, pero dice, oh Virgen, Madre, oh Hija de tu Hijo, humilde y alta, más que otra criatura, término fijo de eterno consejo. Prácticamente eterno, que como toda la Trinidad Beatísima estaba esperando, había fundado toda la redención en ese sí de la Virgen, porque se fiaba de la Virgen, todo dependía de la Virgen, de la generosidad de la Virgen. Por eso dice, término fijo, toda la eternidad estaba como esperando. Tú eres, y esto es lo bonito, tú eres quien hizo a la humana natura, que había caído en el pecado, estaba destruida, tan noble, que el Creador no desdeñó de convertirse a sí mismo en criatura. Tú eres la Inmaculada, que has hecho de esta porquería que había hecho en nosotros el demonio, has hecho que la has dignificado de tal manera que el Creador no ha desdeñado, se ha dignado, tomar naturaleza en tu seno maternal. Dentro de tu vientre ardió el amor, cuyo calor en esta paz eterna hizo que germinara esta flor. Es un canto muy bonito, que canta de lo que era la Virgen, lo que la Inmaculada Concepción ha hecho en la naturaleza humana, la esperanza puesta por Dios, la eternidad, en que ella respondería adecuadamente como no supo hacer Eva y Adán, y que ella efectivamente con gran libertad hizo. Y el Evangelio nos cuenta, el Evangelio de hoy, que cuenta el anuncio de Gabriel a la Virgen, cuando se va a Nazaret y la encuentra y habla con ella, nos habla de una niña, una jovencita, que todavía no había recibido una llamada de Dios, no sabía, pero que era llena de gracia, y ya por esa connaturalidad con Dios, había decidido entregarse por completo a Dios. Ella había hecho un gesto del todo inusual en la época de entonces, ya se había consagrado a Dios. De hecho, la única objeción que le pone la Virgen al San Gabriel cuando le anuncia que iba a ser madre, dice, ¿cómo? Pues si yo ya me he entregado a Dios. La Virgen, sin haber todavía recibido la llamada de Dios a ser madre de Dios, madre de Cristo y madre nuestra, ya se había dado del todo. Es una disposición de nuestra madre, la Inmaculada, es la disposición natural de un hijo que se sabe lo que es, que se sabe, pues muy en las manos de Dios, muy dependiente de Dios. Y es muy bonito también que en el diálogo que mantiene con el ángel, ella repite las palabras que ya había dicho en el Magnificat cuando fue a visitar a su prima Santa Isabel. Habla de sí misma como de una esclava, habla como una de la esclava. Y no se asusta del ángel, de lo que le dice el ángel, sino que se turba. Dice el Evangelio que se turba. Porque en su humildad, la Virgen era toda pura, en su humildad no se le pasa por la cabeza, lo más mínimo que sobre ella se hubiese podido posar los ojos de Dios. Claro, qué distinta era la Virgen Inmaculada de lo que nosotros percibimos en nosotros mismos, en nuestra vida, que nos queremos, quizá qué. La Virgen, pues en su humildad, sabía que era una criatura y sabía saber, sabía cuál era su puesto en las manos de Dios y en el contexto de la creación. Por eso, hoy en el verbiario, los sacerdotes recitamos una, vamos, leemos unas palabras de San Anselmo del siglo XI, que es muy bonito, todo lo que este sí de la Virgen cambió. Dice San Anselmo, dice, el cielo, las estrellas, la tierra, los ríos, el día y la noche, todo resucitan con el sí de María. Todas las cosas se encontraban como muertas por el pecado, al haber perdido su íntima innata dignidad de servir al dominio y al uso de aquellos que alaban a Dios, que es la persona humana, al hombre, todas las cosas están al servicio del hombre, pero el hombre había caído el pecado, con lo cual todas las cosas estaban, en este, como dice San Anselmo, pues se encontraban aplastadas por la opresión y como descoloridas por el abuso que de ellas hacían los servidores de los ídolos. Así define la reacción, lo que pasó después de ese sí de la Virgen. El Papa Francisco, cuando nos habla del sí, dice, siempre, en Christus Vivit, una carta que ha escrito a los jóvenes, pero a todo el pueblo cristiano, siempre llama la atención la fuerza del sí de María joven. La fuerza de ese hágase que le dijo al ángel fue una cosa distinta de una aceptación pasiva o resignada. Fue algo distinto de un sí como diciendo, bueno, vamos a probar a ver qué pasa. María no conocía esa expresión, vamos a ver qué pasa. era decidida, supo de qué se trataba y dijo sí, sin vueltas. Fue algo más, fue algo distinto, fue el sí de quien quiere comprometerse y el que quiere arriesgar. Ese es el ejemplo de nuestra Madre Inmaculada, el ejemplo para nosotros, para ese sí que también a nosotros el Señor nos está pidiendo, porque también a nosotros nos pide un sí. Todos nosotros hemos sido creados para algo, hemos sido puestos en la tierra con una finalidad, no hemos nacido por, pues nada, casi por azar. Hay un proyecto detrás de cada uno de nosotros y toca a cada uno de nosotros descubrir ese proyecto. Esa es la vocación. En la segunda lectura, en la epístola de San Pablo a los Efesios que hemos escuchado, habla justo de esto. Y se empieza con una alabanza a Dios y enumera los beneficios que de Dios hemos recibido. Y dice, bendito seas Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Tenemos que dar muchas gracias a Dios porque le hemos hecho todo eso. Él nos eligió en Cristo, nos eligió en Cristo, se eligió unidos a Cristo, nos eligió para que nos unamos a Él, no para que fuésemos versos sueltos, nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Santos e intachables. Me hacía gracia un comentario de San Jerónimo que a propósito de estos santos e inmaculados pone el ejemplo de los niños. Dice, santos no quiere decir inmaculados y pone el ejemplo de los niños. Los niños son inmaculados porque no tienen pecado, no tienen mancha, pero no son santos porque la santidad se consigue con esfuerzo. Para ser santos para ser santos hace falta poner esfuerzo, empeñarse, combatir. Eso es lo que nos toca hacer a todos. Ese es el combate diario que todos nosotros tenemos que llevar para realizar nuestra vocación para ser efectivamente, como dice San Pablo, santos e inmaculados, como fruto de nuestra correspondencia a la gracia que la Virgen nos obtiene. Por eso el Papa efectivamente nos recuerda somos llamados por el Señor a participar en su obra creadora, prestando nuestro aporte al bien común a partir de las capacidades que recibimos. Cada uno de nosotros ha recibido capacidades distintas. Es como en el fútbol, a uno corre más y otro salta más y le ponen de portero, otro sabe centrar y sabe repartir juego. Cada uno de nosotros tiene sus capacidades y en virtud de estas capacidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros jóvenes o mayores, tenemos que encontrar nuestro sitio y rendir allí donde estamos. Esa es nuestra vocación. En definitiva, porque esto vale por todos, dice continúa el Papa Francisco, reconocer para qué estoy hecho, para qué paso por la tierra, cuál es el proyecto del Señor para mi vida. Él no me indicará todos los lugares, no nos lo dice, no viene un ángel, Él no me indicará todos los lugares, los tiempos y los detalles que yo elegiré prudentemente, pero sí hay una orientación en mi vida que Él debe indicarme y que el Señor me indica y que yo debo saber descubrir. La vocación, la respuesta a la vocación y vocación nos sirve para todos, cuando hablamos de vocación no es sólo para los seminaristas, para la gente joven, para ellos también, pero para todos, nosotros tenemos que estar en nuestro sitio, significa descubrir, desarrollar nuestra persona con plenitud, para cumplir, el Papa, sigo con el Papa, para cumplir la propia vocación es necesario desarrollarse, hacer brotar y crecer todo lo que uno es. No se trata de inventarse, de crearse a sí mismo de la nada, sino de descubrirse a uno mismo, a la luz de Dios y hacer florecer el propio ser. Tantas veces nosotros todos tenemos que contar en nuestra vida con ese elemento que es Dios, porque a veces me apetece una Coca-Cola, me apetece una cerveza, me apetece ir aquí, me apetece y bueno, ¿por qué no integramos con el factor Dios? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque eso es lo que me dará la felicidad, eso es lo que me hará jugar en el puesto para el que he sido creado, el que me corresponde, en el que me voy a desarrollar. Hemos de incorporar habitualmente esta pregunta en nuestra vida, ¿qué es lo que Dios espera de mí ahora? Es la clave y siempre la clave está en salir de nosotros, porque la vocación está en salida, estará en dar, nos vamos a encontrar siempre que lo que el Señor nos pide es que lo que hemos recibido lo compartamos, lo que hemos recibido lo demos en todo, que seamos generosos, los padres y los hijos, y los hijos reciben la vocación de los padres, yo soy del Opus Dei y he oído al fundador del Opus Dei muchas veces decir que la vocación, el 95% de la vocación se la debe a mis padres, porque lo hemos recibido en familia, es decir, porque los padres han sido, han respondido a su vocación de padres, porque los abuelos han respondido a su vocación de abuelos, que a veces significa suplir a los padres en unos momentos determinados, cada uno tiene que preguntarse y así salen las cosas, porque es el camino de Dios, ¿cuál es el rumbo del Señor? ¿cuál es el rumbo que el Señor quiere? El rumbo, dijimos, no hay que esperar simplemente decir que es un momento, siempre hay que corregir el rumbo, siempre tenemos que estar preguntando ¿cómo puedo hacer para recuperar el rumbo? Y esto, todos nosotros estamos siempre en estas condiciones. Este día de hoy, bajo la tutela, la intercesión de nuestra Madre del Cielo, es un día estupendo también para plantearnos cómo recuperar mejor el rumbo para cumplir el lugar que el Señor me ha destinado. El Adviento es tiempo de María, estamos en el tiempo de Adviento, es un tiempo en el que, es tiempo de María, porque está la Virgen pues dentro de su seno virginal, formando a Cristo que toma nuestra naturaleza y allá tenemos que acudir pues, pues, continuamente. Y hay otro verso con el que quiero terminar, del mismo poeta de Dante Alighieri, de este mismo, que es, a mí me hace, que me gusta mucho y yo creo que nos sirve mucho a todos que le dice a la Virgen, mujer, eres tan grande y vales tanto, tienes tanto poder tú, que quien desea una gracia y no, no recurre a ti, es como quien quiere volar sin alas. Dice el Dante que efectivamente lo que tenemos que hacer para conseguir las gracias que necesitamos es acudir a la Virgen y no acudir a la Virgen cuando estamos necesitados es como pretender volar no teniendo alas. Vamos a pedirle a nuestra madre, acudimos a ella que ya, pues, efectivamente, hoy se cierra el año jubilar, pero no es el fin, la Virgen la tenemos siempre con nosotros, ella es nuestra madre, nos ha cogido, nos ha traído hasta aquí y nos va a llevar hasta el final. Allá acudimos, por tanto, hoy también, pues, llenos de esperanza pidiendo por el seminario, pidiendo por las vocaciones y pidiendo porque cada uno de nosotros también sepamos de su mano encontrar el rumbo, recuperar el rumbo y ser fieles a la vocación para el cual el Señor nos ha puesto sobre esta tierra. Gracias. Gracias.